Música Tras En mal que hay en tu verdad Miras el mundo sin pensar Que cada cual en su lugar Sin sentir y sin soñar Que más les da que puedan sufrir Que más les da que puedan morir Niños y madres de un país Rico o pobre merece vivir Merece vivir Mentiras Ellos siempre tienen verdades Que dentro tanto cuelen mentiras Dentro de nuestras vidas verdades Que nunca satisfacen Que más les da que puedan sufrir Que más les da que puedan morir Que más les da que puedan sufrir Que más les da que puedan morir Hoy en día la política se basa en la mentira Económica rica Y que siempre exista esa persona Que te venda un producto y entrenado Para ello te arrodillas en el suelo Lo siento Pero esto es muy extraño Sociedad y mundo conviviendo en un engaño Lo siento Pero esto es muy extraño Sociedad y mundo conviviendo en un engaño Miente Miente Mentiras Mentiras Ellos siempre tienen verdades Que dentro tanto duelen Mentiras Dentro de nuestras vidas Verdades Que nunca satisfacen Que más les da que puedan sufrir Que más les da que puedan morir Que más les da que puedan sufrir Que más les da que puedan morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!